de la mañana 5 minutos, ya estamos al aire en Mañaneros, aquí en las redes esta mañana tengo un panel maravilloso para acompañarnos, comenzando por la gran Alexandra Vidal la tremenda periodista Karola Gutiérrez, Karolita Buendía Jaime Coloma, la canistua con la chica de rojo, Juana de San Pate y la tremendísima Cori Roberts ¿cómo está mi niña? oye, y estos mismos aplausos que se extiendan un poco para lo que hizo Alejandro Sanz que yo creo que es grande Sanz a mi siempre me ha gustado, pero yo creo mira, acá estamos viendo las imágenes de cómo fue, mira, travisémosla a ver, está arriba se da cuenta que algo pasa en el público y él mismo, lo llama, mira llama a los guardias para que expulsen a un hombre que estaba tironeando a su mujer, ese hombre estaba teniendo un problema con su mujer y la empieza a tironear Alejandro Sanz, se saca la guitarra se baja del escenario y en otra acción pero míralo, cuando él recién baja la escalera, va y como que lo enfrenta a él le dice, ven, ven, o sea, eso es tener, perdón por la palabra, perdón por la expresión pero es tener cojones porque nadie se baja del escenario a defender a una mujer que está siendo agredida y eso habla muy, muy bien de Alejandro Sanz porque es mucho más fácil interrumpir su show es mucho más fácil hacerte el desentendido que yo no he visto nada y jugar a la vuelta es lo que hace, lamentablemente, la mayoría de la gente pudieron salir súper tranquilados además porque en peleas de pareja muchas veces que se meten y se le sale mal parado ahí tú tenés un buen punto fíjate que este hombre está, perdón en una posición de poder cómoda no le estoy quitando méritos, sino simplemente menos mal que era Alejandro Sanz sobre un ha convocado escenario donde mucha gente está con él porque en estricto rigor cuando uno se mete en ciertas peleas puede que el hombre y la mujer terminen golpeándolo a uno claro, ha pasado ha pasado más de una vez Alexandra, ¿qué hacemos si vemos una discusión de una pareja un tipo que está tironeando a su pareja? ¿hay que intervenir? ¿hay que tratar de reducir a esa persona? ¿hay que decirle algo? ¿qué hacemos? lo que pasa es que es súper complicado por lo que estaban hablando porque de repente generalmente se han entrasquilado de hecho han mostrado las noticias cuando un hombre le ha estado pegando su porola y se ha metido a alguien porque hubo una agresión o sea, súper fuerte y ha terminado, agredir a la persona que se está introduciendo pero yo creo que siempre uno no debería dejar pasarlo porque podría llegar a mayores ¿cierto? por último no importa que te lleve un par de carabatos o algo pero no dejar pasar ahora en cosas mucho más agresivas porque hay gente que es mucho más agresiva habla más fuerte y a veces están discutiendo y todo pero yo creo que hay que ayudar ¿sabes que yo? a mí una vez me pasó estábamos en una fiesta y había una pareja que yo conozco entonces yo los conocía y ellos se pusieron a discutir y la verdad es que yo me imagino de que él tiene que haber estado un poco bebido ¿pero cuál era el tono? ¿qué nivel de discusión era? no, no, no no había agresión física pero sí verbal a mí yo me sentí incómoda yo que estaba cerca me sentí incómoda entonces yo como en un arrebato te reconozco de que fue como súper como y fui y le dije oye en serio contrólate un poco ¿cómo la puedes tratar así? y lo que más me sorprendió fue la reacción de ella porque ella ¿sabes lo que me dijo? me dijo ¿y quién eres tú para meterte? falta acá es una discusión de parer y yo como que me metí un poco a defenderla a ella porque encontré de que él la estaba maltratando ese punto pasa mucho ahora hay un tema perdón Jaime pero hay un tema súper grave que es con la adolescente los adolescentes que tienen menos control de impulso toman mucho alcohol tanto hombres como mujeres y de repente con alcohol esa es la parte más violenta como no tiene mucho se desinhiben entonces yo creo que en esa circunstancia como lo hiciste tú Connie una amiga que está en una discoteca o algo puede mediar frente a una situación ¿qué hacemos si la mujer que es agredida te dice oye no te metas esto es una discusión de pareja también tienes que llamar a más gente para de alguna manera separarlos a la fuerza te tienes que retirar te tienes que retirar nomás decir ok es problema usted ¿qué hacemos? es que depende porque yo entiendo que generalmente pasa eso que es la que defiende esto es como el síndrome de Estocolmo que en el fondo te enamoras de la persona que te rapta defiende a la persona que te está agrediendo la mujer es que hay una cosa Alexandra que yo creo que igual es delicado y yo entiendo porque a mí también me ha pasado que uno no necesariamente entiende las dinámicas de las parejas hay parejas que son súper agresivas yo he estado en comidas con amigos a los cuales adoro y tienen una dinámica de pareja que a mí me impresiona que tanto hasta la altura ya hay un nivel de confianza que en su normalidad es como le digo pero cuál es la idea invitar a comer para que uno se siente incómodo pero uno se siente incómodo por supuesto por supuesto yo se los digo porque tengo confianza pero las dinámicas de pareja lamentablemente no siempre nos las lee en el caso de la Connie yo creo que distinto es cuando uno ve de verdad una violencia que va con golpe más allá con golpe también verbal señor Laconí tiene razón ¿sabes lo que a mí me sorprende? es que yo creo que a esta mujer no es la primera vez que le pasa algo así con su pareja porque si este hombre tuvo la confianza de hacerlo en público y golpearla en público es porque en su casa ya esta mujer lo ha dividido por ende esta mujer está con los ojos absolutamente vendados y espero que con Sans que haya detenido su concierto y todo ella haya podido abrir los ojos por lo menos porque ella claramente estaba así hay un punto re importante que tú dijiste los ojos vendados lo que pasa que eso es un tema re delicado más que los ojos vendados hay unas dinámicas como decía Jaime que son muy negativas muy disfuncionales y hay miedos amenazas o hay relaciones que son de apego o de dependencia que tú no puedes verlo o sea aun cuando todo el mundo te dice es una enfermedad es una enfermedad que tú justificas porque estás tan dependiente de esa persona que aun que te agreda físicamente o verbalmente no puedes terminar además que hay celópatas que no les importa el lugar donde están y me imagino que en este caso lo especulo lo más probable es que esta discusión se haya provocado por algún arrebato de esta fanática porque una mujer que va a ver a Alejandro Sanz en las tres primeras filas es fanática y si el tipo la invitó o ella lo medio obligó seguramente en uno de estos arrebatos un celómata responde de esa manera y dice perdón pero estoy conmigo que onda que estamos claramente los celos es uno de los motivos por los que las peleas siempre se enfrentan siempre discuten vamos a ver cuáles son las clásicas peleas de las parejas pongan atención oye amor estaba pensando que podríamos ir al cine hoy día de tinca si podría ser ah pero que vamos no 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 pero no voy a poder ir porque no porque resulta que aquí los chiquillos me están diciendo que hay un asado donde mi amigo cabalín y yo no me pienso perder ese asado siempre es lo mismo contigo como que siempre siempre querés salir tan amigo de tus amigos no 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 si esto es una excepción esto no pasa siempre siempre pasa todos los fines de semana nunca hacemos nada no Pauli no Pauli no voy a transar mi asado con cabalín así que no pienso salir contigo aló cabalín aló cabalín aló cabalín aló cabalín yo creo que tiene razón ella cuando me pasó eso el sábado con cabalín también gracias a Dios no con cabalín porque cabalín no porque eso es grave pero es que es más grave pero cuando uno dice lo que te dicen es no podemos tener ni un fin de semana tranquilo siempre tienes algo que hacer siempre una exageración y eso siempre es una palabra muy grande ¿por qué le molesta tanto que uno crea sea buen amigo o sus amigos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sale de lunes a viernes trabaja trabajo como una bestia espérate no sé si como una bestia un animal estamos en el periodo de vestirización espérate en el fin de semana muchas veces que es una posa de empatía que tu mujer quiere estar contigo a lo mejor y se produce un desacuerdo los hombres de repente son muy amigos los amigos y el problema bueno las relaciones de pareja es que hay que desarrollar la empatía y además quizás nos comunicamos mal porque de repente uno descarta cosas con los amigos y la hace piola no le dicen nada es verdad por ejemplo anoche estaba con mi amigo Carlos Sánchez que le mandó un abrazo gigante hicieron un asado en la casa de mi amigo y yo salí del canal después del así somos y ¿por dónde me fui? a mi casa a mi casa calladito a ver el festival pero yo no digo nada mi señora me salte un asado pero eso no es caer en una negociación ¿te fuiste a tu casa por el festival o te fuiste a tu casa por tu señora? me fui a la casa me estaba cansado ¿por qué no fuiste al cumpleaños de tu amigo? porque finalmente uno tampoco se puede coartar lo que tiene ganas de hacer hay más razones y motivos por los cuales las parejas discuten pongan atención a nuestro departamento de área dramática ya mira hola amor ¿cómo estás ahí? no estoy muy bien ¿por qué? ¿qué pasó? porque mira las cuentas pues llegaron las cuentas y este precio ya no es el que yo dispongo para poder pagarla pero si yo te ayudo con lo que puedo ¿qué querés que hagas? que me ayudes con más pues resulta que no ese es tu problema me ayudas con lo que puedes y no es mucho con lo que me ayudas mira yo hago todas las cosas en la casa además ¿de dónde querés que salga plata si solo vendo ropa por Instagram? se nota y la tienes puesta porque resultados monetarios no veo todavía ¿sabes qué? mira toma ojalá puedas pagar más de alguna esa es la más dura esa es la más dura yo creo que no hay nadie que no haya estado en ese escenario heavy metal no sé Alessandra si tú estarás de acuerdo conmigo pero yo creo que esto es lo que puede generar incluso separación Jaime damos un segundo perdón apósito de pareja vamos al móvil Jerko Ábalos ¿con quién estás? Jerko Jerko estás al aire Jerko Shinier Jerko hola ¿con quién estás? Jerko no lo escucha lo estamos paparando lo se va pescando yo les quiero contar mira la boca que pone yo conozco yo conozco esta pareja yo conozco esta pareja no no Jerko no ya también la conoce a Alessandra fresco no y la trompita la trompita que pone oye yo creo que ella está un poco enamorada de Jerko porque ella se le acercó a sacarse foto yo les quiero contar les quiero contar que esto es una pareja que tiene larga data es un reencuentro amoroso a mí Alessandra también los conoce ¿quiénes son? ellos trabajan en otro matinal donde con Alessandra también trabajamos y ellos se conocen y ella era la de las cajitas sorpresas hay cariño era la de las cajitas sorpresas donde no hacía llorar se dio cuenta se dio cuenta que estaba la de que estaba la de no era Jerko te pasaste carepado agarra el micrófono Jerko agarra el micrófono yo no sé si no ay Jerko tenés que explicar a cuando son las 10 y cuarto qué es lo que estás haciendo en Viña del Mar en vez de reportear te pasaste te andas sacando fotos con tus ex compañeros de trabajo ahí hay amor o hubo amor claramente estirando la ropa perdón la cajita ahí pasa algo Jerko y ya nosotros nos dimos cuenta a todo Chile se dio cuenta Jerko por favor pon la trompa que pones para la foto por favor así así es cari foto cari foto ahora ahora lo mismo mandate un sulander por favor eso blue steel dale dale bola trompita si quieren es que estábamos sacando una foto con los colegas ¿cómo están ustedes? estábamos muy metidos que discuten las parejas también Jerko una pregunta Jerko una pregunta ¿quién es ella? es una colega que trabaja y está cubriendo Viña también y por lo mismo nos encontramos acá y claramente el amor volvió a nacer Jerko una pregunta ¿me la puedes presentar? no pero no ya no te pongas fresco no ahora te acordáis no no te pongas fresco Jerko dinos la verdad porque claramente entre ustedes hubo algo no si entre nosotros hubo algo en algún momento no solo amistad no lo que pasa es que no nos veíamos hace mucho tiempo y además hay una de las candidatas de las periodistas en este festival por favor muy guapa candidata a la prensa ¿cómo se llama ella? ¿cómo se llama Jerko? también Francisca Reyes Francisca preguntan para que voten por ti aprovecha de hacer campaña bueno si tengo un hijo le voy a poner mañaneros ¡eso! ¡hijo! muy bien me gusta oye edad signo del zodiaco gustos personales aparte de Jerko personal y esas cosas nada que tenga que ver con canibalismo ni cosas por el estilo muy bien por favor aprovechemos que estamos acá para que modele un poco yo sé que es periodista y todo pero ella puede aprovechar ¿está comprometida Jerko? ¿o está soltera? ¿está soltera usted o no? yo la conozco cuando estaba soltera y muy soltera comprometida ¿se comprometió? ¿se comprometió? ay Jerko pobre pobre Jerko no te lo montaron a decir con nadie no pasó nada porque nosotros somos amigos pero sí recuerdo viñas anteriores en que pasaban muchas cosas eso te dejo oye Jerko Jerko escúchame Jerko escúchame algo Juan mientras oye pero mira mira me deprimió Jerko deprimido te cruzaba haciendo tu pega Jerko deprimido y ahora y ahora te encuentras completamente destruido después de la declaración de ella te quiero decir que nosotros estábamos el capturador de la red estaba trabajando y te grabó te grabó te grabó esas imágenes para el Instagram mira tu boca mira tu mano mira tu boca y tu mano mira 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 esa es una mira mira por favor Jorge Avante Jorge Avante no pero como mano loca oye ese es un abrazo puneteado como hablábamos ayer de Julio César eso ni siquiera es puneteado eso es un agarrón eso es un agarrón no no lo que pasa es que estamos imitando lo que estaba haciendo Julio César en la gala entonces dijimos Julio César hacía una cosa parecida a esta la verdad y por lo mismo que salió eso está postulando al departamento de dimisión de dimisión Jaime Coloma pon orden ahí por favor no Jerko literalmente no es defendible es que Jerko literalmente le estabas agarrando una pesquita a tu amiga la imagen es clara y se ve que nosotros estábamos haciendo la parodia de Julio César en la alfombra roja ya del día del casino ya como somos periodistas informados claro emular es que lo estábamos haciendo alguien le cree a Jerko aprovechándose nada yo veo a la Francisca Reyes de lo más contenta con la pechuga agarrada sí pero tú estás agarrando la pechuga no a ver puede venir a aclarar esto porque Jaime Coloma dice que te ves de lo más contenta y estamos emulando esa situación no no si ella llega a tener problemas ahora vamos a tener que contratar por favor ya no me lo prometía ya no se sabe como yo soy ah yo mismo lo digo el que explica se complica ya Jerko no van a pensar algo así de mí este niño es incontrolable pero ojo ahí no hay nada este niño es incontrolable bien Panchita esperemos que nadie tenga problemas este niño es incontrolable Jerko el niño es incontrolable ¿saben qué? las candidatas están a minutos de llegar acá a los de los higgis porque como ayer hicimos tanta prensa en este lugar es que ahora ya dejaron el otro hotel y se vinieron todos para acá ¿dónde estamos nosotros? Jerko veo que tiene los ojitos un poquito hinchados que la noche estuvo agitada dame un segundo búscate a la reina sigue coqueteando en viña viña tiene esa cosa volvemos contigo en cualquier momento Jerko nos vemos Jerko muy bien muy viña marina en su móvil atención porque las parejas discuten ¿por qué motivos? por el siguiente a ver oye amor ¿por qué entraste en la auto si vas a ir a tomar una acción de mi mamá? ¿cómo anda tu mamá? si va a ir a tomar una acción de mi mamá no ¿por qué? si te dije voy a ir a una acción de mi mamá oye pero ¿esto es broma? no siempre vamos a ir a tomar una acción de mi mamá para el año nuevo vamos a ir a tomar una acción de mi mamá para el 18 vamos a ir a tomar una acción de mi mamá para la navidad vamos a ir a tomar una acción de mi mamá mi cumpleaños lo pasé donde tu mamá ay Rubén que eres mentiroso es que tu mamá además es tan pesada o sea pero y la tuya es que más no va a ninguna parte la mamá ahí se acabó la mamá si alguien se mete con tu mamá se acabó es que el remate fue más alo es que tu mamá es tan pesada ahí ya la descalificación entraste en terreno peligroso o sea la descalificación lo que pasa que es súper complicado porque las mujeres somos mucho más apegadas a las mamás y a la casa y los hombres van a la casa de las polonas o de las señoras entonces se crea conflicto claro y nuevamente hay que aprender a ceder y la mujer cuando el hijo es muy cariñoso con su madre lo descalificamos diciendo que es mamón lo cual encuentro que es súper injusto porque todas somos madres ¿entendés? entonces hay que aprender a ceder un fin de semana otro fin de semana ahora desterrar para siempre la frase estás actuando igual que tu mamá ¡ay! eso es terrible se dice esa tontera y se quito igual que tú me pregunto ¿por qué no dijo eso antes de casarse? tonto claro porque quizás a ver voy a ser obvio si la señora es antipática efectivamente es desubicada es metida es desagradable te califica ¿por qué te va a caer bien? y tu mujer te encanta y tu mujer se da cuenta que su mamá es así Jaime es de la experiencia muy bien sí, no, sí pero pasa para ambos lados se da por supuesto puede ser que mi mamá sea la antipática la descalificadora puede ser pero el ideal en esos casos porque eso va a crear una zona de conflicto un área de conflicto también con los nietos y todo es no tocar esos temas o sea entender que a lo mejor tú no puedes convivir con tu suegra pero respetar que tu señora sí vaya a ver a su madre sí le diría a la madre pero uno se puede salir de la canción anda tú yo no pero es que si tú tienes tanto problema es pesar contigo claro lo pasas mal ¿para qué? no es mi caso pero en general a mí hay algo que me pasa y me carga y yo siento que todos los hombres al menos los chilenos siempre caen en ese error por ejemplo cuando yo estoy discutiendo con el negro con mi marido siempre ya estamos en la discusión y dicen ay te apuesto que eso te lo dijo tu mamá y qué tiene que ver mi mamá en esta discusión entonces por qué meten a la mamá de un negro claro esta idea te la dio tu mamá entonces creen ojalá uno ojalá uno solo peleara por la plata ojalá solo pelea por la mamá también pelea por lo siguiente a ver oye mi amor ¿cómo te ha ido en el trabajo? bien súper ¿sí? sí oye qué bacán que tenemos un tiempo juntos porque yo te echaba de menos estoy como feliz de estar acá contigo ¿en serio? yo también te he echado de menos no si se nota se nota pero ¿sabes qué? mira te traje un regalo una sorpresa que yo sé que te va a gustar dame un segundo déjame contestar esto y lo ve oye ¿puedes mirar por lo menos el regalo? ay sí Rubén que eres exagerado dos minutos con la mano está súper linda dos minutos con la mano estaba contestando un mensaje a ver ¿puedo verlo? ¿sabes qué? siempre me ha sido lo mismo me tení chato siempre por el whatsapp y ahí quedo yo tirado así que ahí está tu teléfono ¿te gusta la flor? ahí está la flor whatsapp es una cosa que sea para los dos lados lamentablemente llegaron para quedarse estos teléfonos inteligentes y al parecer nos vamos a tener que acostumbrar a que nuestras relaciones ya el teléfono no hay que acostumbrarse hay que hacer un aro o sea hay que parar hay que parar a ver sí eso es una autofía finalmente que realmente pasara pero lamentablemente hoy día las comunicaciones la mitad ya no uno no habla por teléfono uno y lo hace la mujer lo hace el hombre entre amigos entre amigos es extremadamente urgente y no es así exacto no es así nada es tan urgente lo que pasa es que lo hemos hablado varias veces el tema de los celulares y todo de los whatsapp que te va socavando la relación de pareja la comunicación a veces uno entra en esto y no puede parar es como un espiral que no tiene vuelta pero hay que tomar conciencia porque sí efectivamente es un daño para la relación de pareja sobre todo que hay tanto estímulo externo en la comunicación sí también con los hijos también con las amigas en un restaurante o sea tú vas a comer con alguien con un amigo y estás con el celular o sea sí y además estamos presos pero aparte de eso también era lo que pasaba antes cuando uno decía hay que tener televisión en la pieza claro entonces como que mucha gente hoy dice es que dejemos la televisión y veamos en una sala de televisión y después nos vamos a ¿cómo nos ha afectado el whatsapp al punto que por ejemplo yo tengo un amigo que me decía cuando yo hablo con mi señora por whatsapp durante el día es una maravilla hablo más es puro pololeo le tiro besitos me tiro besitos llego a la casa pelea no pasa nada pero Alexander pero quizás ahí hay un punto es muy raro ¿por qué cuando estamos con personas presión en whatsapp porque nuestras relaciones por whatsapp son mucho más inofensivas idílicas no hay problemas tiene dos puntos una si la idealización de lo que tú quieres con tu pareja que a veces te cuesta comunicarte en vivo y lo que decías tú mandas whatsapp coquetea llegas a la casa y basta que tú veas la emocionalidad de tu pareja la cara larga la cara problemática y lo otro y lo negativo también de whatsapp que muchas veces se lee mal ¿te has fijado? si a veces uno se enoja mucho uno lo lee como quiere uno lo lee como quiere no tiene inflexiones eso es re importante conflictos de pareja de amistades por leer lo mal y la mala interpretación es grave en los estudios de comunicación se establece la idea de que una cosa es lo que uno quiere decir otra cosa es lo que dice otra cosa es lo que se escucha otra cosa es lo que se interpreta es lo que entiende entonces imagínate por whatsapp lo que dice el alesante cierto o sea yo quise decir algo lo escribí x mando un emoticón el emoticón se ha interpretado de x manera claro y ahí empieza entonces todo se presta a error entre comillas o algo positivo sé cómo lo soluciono yo cuando me preguntan algo mis señales oye no sé qué vaya a ser no sé qué yo le puse nunca pongo el ok solo pongo ok y ya está así una carita no porque con eso es como que eso hoy solo ok es como ok el ok es buena onda porque tú le ponías ok así nomás porque ok como ok hay otro punto importante a las mujeres nos gusta que nos regaloneen con regalos con rosas con flores con todo hoy día ya no se usa te mandan flores por el whatsapp te fijaste regalito y cosas ya no se usa tanto la parte de efectivo que te llegan las flores los chocolates entonces va creando va socobando un poco la relación yo también es tremendo es tremendo ya 10 de la mañana con 26 minutos Jerko está vendiéndolos ahora ahí está ahí está ahí está estamos en el frontis del hotel O'Higgins por favor veamos de inmediato lo que está ocurriendo porque si ayer no había vida hoy sí hay mucha vida en este lugar llegaron muchas señoras llegaron muchas mujeres buenas mozas el día de hoy y por supuesto vienen a una obra también que tiene que ver una obra benéfica con las candidatas vamos a aprovechar de conversar con algunas de ellas porque son parte esencial de este festival y pregúntale a Jerko qué pareció la noche de ayer oiga qué le pareció la noche de ayer Marco Antonio estuvo un humor me encantó todo súper lindo realmente bello ella es una de las damitas muchas veces usted cambiaría el festival por otras cosas de repente o no 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 lo cambiaría por nada porque yo encuentro que eso es lo que gusta en el verano aquí en Viña claro y además es que justo estuvo Marco Antonio Solía ayer y Ricardo entonces muy del gusto de todas estas señoras que están acá las damitas cómo le va hola hola cómo le va oiga qué le pareció el festival la noche linda mire joven le voy a decir que yo no lo vi quedó dormida sí me se puso su mañanita y se acostó y sí porque ya ya habían pasado todo qué amor qué amor si tú tú lo perdió no ella yo no yo lo vi completo es así no sobre todo Montaner sigue manteniendo la misma voz hasta las 3 de la mañana despierta no hasta las 2 y tanto oye usted quería hacerle una pregunta sí quiero saber por qué están ahí ellas a quién están esperando quieren sacarse una foto con alguien y la pregunta es por qué están ustedes acá ¿qué están aquí? venir a ver a las candidatas somos de los adultos mayores la madre el cordero tenemos que ver todos los referentes de las candidatas de la reina ¿cuál es su favorita? ¿todos las candidatas le gusta? sí siempre todos los años yo lo mismo pero ella va por ella ella es luliana es vaneciana vamos a ver si podemos entrar ¿cómo no? oye mi querida desde el estudio pregunta si usted es luliana o vaneciana por lulio luliana 100% luliana 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 o vaneciana bueno vamos a darle nada que ella luliana luliana de todas maneras luliana la lulina la lulina luliana o vaneciana vanes vanesa vanesa acá mira la cosa cambia ¿y por qué? ¿por qué vanesa y no luli? porque es una mujer súper simpática y sabe llegar a la gente ¿y luli? mira viste la encuentro regia a pesar de que no la conozco en forma personal pero la encuentro súper súper buena moza bueno ahora la va a conocer porque viene para acá ¿y luli no la encuentra buena moza? sí también buena moza ¿y es chiva? ¿te le gusta más la otra? sí pero me gusta más vanes sí para que la cosa esté equiparada votos para la luli votos para vane dígame lo pasa de que como ellas vieron también a Ricardo Montaner tienen que haber visto el show de Edo Caroe entonces pregúntale qué les pareció la rutina si les gustó no les gustó ¿cómo están? bien oiga le gustó el show de Eduardo Caroe ¿o no? sí estupendo me reí montón montón me reí ¿no era usted la señora que tenía los chitecos afuera ahí con el contorno de herida? ¡ay! tenía un chico a la ley gigante sí porque había una señora no estará acá esa señora no ¿no será usted? desgraciadamente no me hubiera gustado haber estado ahí oiga y Eduardo Caroe ¿qué le pareció? bien como que se dice estuvo al raya o sea los chistes estuvo bien como que le llegaron algunos a lo mejor pero estuvo bien ¿siente que lo censuraron o no? yo creo que no yo creo que no pero como que tenía más repertorio pero algo pasó ahí pero estuvo bien oye hay harta chiquilla acá quiero que ustedes vean por favor nos damos la vuelta Rodrigo y saliantemos la cámara porque hay harta amiga que llegó acá mira saluden para acá chiquilla al mañanero ahora sí impresionante mira como llegó la gente en marzo la convocatoria de hierro fue muy exitosa el móvil de ayer entonces por lo mismo llegó tanta gente la gente estaba perdida se preguntaba ¿dónde está aquí? la misma que estaba ayer ¿quieren conocer su trompita? ¿qué le pareció la noche de ayer? mira me gustó bueno a mí me gusta Marco Antonio Solís ya eh tocalo y no me gustó mucho porque se sentía como muy nervios ya perfecto muchas gracias oiga nos vamos a quedar nosotros esperando porque las candidatas vienen y como nosotros somos el matinal que está en el hotel O'Higgins vamos a ser los primeros por supuesto para salir con ella y conversar con Luli con Vanessa con todas me comprometo hoy día Yerko está haciendo un gran trabajo en Viña del Mar a los felicito espectacular gran pegada la de Yerko y de todo el equipo de Felipe Cornejo de Rodrigo en la cámara también así que volvemos contigo cuando lleguen las candidatas a reina ahora censuraron a Edu Carove ayer en la Quinta Vergara ojo el mismo artista se refirió a este tema ayer en la conferencia de prensa veamos salió un poco que la primera gaviota te la entregaron casi como censurando y cortándote un poco toda tu rutina ¿qué opinas al respecto? ¿y sientes que hubo un poco de censura? no siento que haya censura puede decir varias cosas que quizás en otros canales no se podrían haber dicho yo creo que la gaviota salió espontánea porque fue un muy buen bloque pero no me queda una sensación de que de que fue por porque el tiempo no estaba no estaba bien manejado no es porque las pifas se extendían más que en el ensayo por ejemplo las risas también los aplausos todas esas cosas fueron sumando 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 y claro quedó gran parte de la rutina afuera no creo que haya había censura nunca me pusieron un problema después quizás haciendo un análisis más profundo con más tiempo opino otra cosa pero ahora me queda esa sensación me gustaría me hubiera gustado si hacer la rutina completa era una bomba nuclear era realmente una cosa lo que venía después era brutal pero bueno hay uno aprendiendo yo tengo 29 años no soy experto en esta no soy consagrado no soy el gran humorista de Chile estoy aprendiendo paso a paso y espero algún día llegar a pararme de nuevo en este escenario más maduro con mayor control de los tiempos que se yo tengo entendido es que le hizo su rutina de 50 minutos y que le faltó un bis que fue un poco como la colita donde rematan y eso al parecer no lo pudo hacer pero ¿sabes a qué hora terminó el festival ayer? a las 4.07 a las 4.07 de la mañana terminó de cantar Ricardo Montaner entonces también no nos olvidemos de que esto es un programa claramente la locura porque el público de esa noche era de marco ahora respecto de lo de Edo Carove claro si bien no es censura a la rutina si la rutina creo yo que pierde el remate porque si él tiene preparado un bis el último bis es con un chiste arriba yo creo que la gente que me comentó porque yo me quedé dormido en la mitad de Edo Carove estuvo muy buena en la rutina pero estaba muy cansado entonces caí y resulta que hay mucha gente que me dijo el remate fue raro el remate como que fue medio fome entonces tuve una gran rutina con un remate extraño porque no lo pudo hacer finalmente y no estaba en sus manos el remate acuérdate que iba de nuevo a entrar Oscarito a rematar este paquete que ellos habían armado en bloques ahora Edo Carove tiene razón y dice yo soy un experto en esto y tampoco manejo muy bien los tiempos no sé muy bien cómo se manejan los tiempos en este tipo de escenario yo creo que hay cosas que en Viña son inmanejables muchas veces que tienen que ver justamente con los tiempos con los auspiciadores con esa línea que marca una pauta pero que en la realidad es otra y el pic de sintonía no fue con Edo Carove Edo Carove llegó a picón 41 y Marco Antonio Solís también picó lo mismo y el pic de sintonía ¿cuánto costaba? Cami estamos con tu micrófono pero un poco la Cami te vamos a hacer la gran Edo Carove ahora el que yo escucho que se lució en la rutina de Edo Carove fue Oscarito muy bueno Oscarito yo le mando un mensaje para felicitarlo porque de verdad la entrada que hizo Oscarito frente al monstruo en una rutina sobre la cual había ciertas dudas no sobre la rutina sino por el comportamiento del público el público de Marco Antonio Solís y el público de Ricardo Montaner es un público más adulto no es el público quizás que sigue Edo Carove pero todos nos sorprendimos al ver que el público recepcionó muy bien esa rutina y Oscarito la abrió de manera perfecta perdona no creo que soy mala onda yo creo que Oscarito es un super personaje un gran imitador muy divertido un gran imitador pero también hay una cuestión de respeto y de sentido común que tú comprendes que no va a pifiar a una persona que tiene un hándicap evidente visualmente y en ese sentido fue como una herramienta para poder abrir bien el show no estoy haciendo una crítica me parece simplemente que creo que la reacción de respeto es lógica y es válida y junto con esa reacción de respeto lógica y válida también hay que el tipo está lentosísimo y lo hace bien yo me quedé con gusto a poco porque como que veía la rutina de Oscar y decía que ya y que más vamos a hacer porque cuando entra Edo entró como mucho más lento y como también pero es el ritmo de Edo claro cuando entra súper alto Oscar y pasa a Edo los que han visto o los que hemos visto la rutina en el teatro sabe cómo es la dinarta pero en la tele es raro es raro como en qué minuto va a explotar la chaya para que se siga ese ritmo pero quizás tiene que ir un poco con los que han visto su rutina cuando él está haciendo en un show privado o en un teatro porque yo que nunca lo había visto me pareció una rutina sumamente inteligente Asia claro donde repasa a todos pero yo la encontré súper completa porque quizás yo nunca la he visto en su totalidad entonces no tienes comparación entonces no tengo comparación pero sí yo te diría de que a mí me gustó yo me reí un poco cumple a lo que va el humor al festival de Viña claro que sí un ingrediente clave en el festival de Viña y también lo pasó en el show de Edo Carove y en el de Marco Antonio Soler principalmente es la actitud de los fans cuál es el límite de los fans veíamos la imagen de esa señora con el chiteco en el aire la gente que llora la desesperación de los fans también le da un ingrediente al festival de Viña pongan atención a la siguiente nota mira es difícil hablar del límite de la fanaticada de los fans de las groupies pero yo siento que si no existieran esas fanáticas la que se pone los calzones en la cabeza la que saca el cartel te amo por lo que le dijo a Ricky Martin te acuerdas que no que no que no que no como olvidarlo pierden un poco de gracia pierden ese sabor rico que tienen y que también yo creo que es un poco lo que hace al artista cuando se sube al escenario vibrar con su público hicimos el ridículo alguna vez y que de hecho el público chileno es muy rico en eso pero además que al fanático le hace sentido entregar un sacrificio una demostración personal o sea perdóneme el comparativo pero para mí yo no encuentro mucha diferencia para alguien que hace una procesión alobás que es innecesario si tú lo piensas pero quieren encontrarse con eso yo creo que no hay límite para los fans no hay límite no hay puede poner límite a los fans en tu caso ¿de quién eres fanática? chuta que soy groupie y cuando chica era muy groupie también o sea yo seguía a los artistas yo iba al hotel ¿pero de quién? yo con mis amigas les mandábamos si yo les he contado les mandábamos los papelitos al escenario con el teléfono mentira yo por eso yo entiendo a la fanática ¿quién te gusta para ponerte la música? no es que es un poco fuerte para esta hora pero cuando tú de los Red Hot Chili Peppers yo te reconozco de que yo ¿por qué no me extraña nada? ¿por qué no me extraña nada que te gusten los Red Hot? o sea ¿te fuiste a meter al hotel? sí yo me iba a meter al hotel y hay una cosa yo me iba a meter al hotel a mí era la que los policías los guardias nos echaban era así no, pero lo que yo quería comentar de que cuando tú yo fui a los Red Hot Chili Peppers acá en Chile y también tuve la oportunidad de verlos en Estados Unidos y en España ¿nos salió por todo el mundo? ¿nos tienen enfermos? no, no pero cuando yo vivía allá también me tocó un concierto hay una orden judicial y eso no es en su cara por eso lo alejan todo el tiempo y de verdad que ahí es cuando uno entiende al artista cuando llega a Chile dice este público es una maravilla claro los otros públicos en España unas latas frío no existe la que se pone el calzón en la cabeza eso es lo que le sorprende muchísimo a él Jaime ¿eres fanático así loco de algún grupo de algún artista? pucha no 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 la generación ha cambiado el estímulo el estímulo el estímulo el estímulo María Jimena Pereira sí me robó el corazón María Jimena Pereira María Jimena Pereira también no, sabés que no soy fanático y de hecho siempre me ha impactado el fanatismo siempre desde chico así como que no lograba entenderlo y de hecho me pasó hace poco cuando vino a Justin Bieber a Chile que los papás compañeros de curso de mi hija estaban desesperados por tratar de comprar cosas y cuestiones de Justin Bieber y yo de verdad me costaba entenderlo y me costaba entender que ¿cómo se dice? alimentarle ese fanatismo y en tu casa ¿tú eres fanática de algún grupo? ¿te has vuelto loca por algún grupo o por alguna actriz alguna vez? ¡odio! millones de todos o sea, a mí me gusta la música pero además me gusta la música y me gusta me gusta el rock me gusta el pop y yo puedo pero más me gusta la sensación que se vive dentro de un estado sí, he hecho cosas de grupo a ver, dale, cuenta cuenta, cuenta yo soy súper fan de Foo Fighters Foo Fighters entonces fui a a Lollapalooza en Chicago porque me invitaron para los 20 años en el festival es muy bueno Foo Fighters es muy bueno Foo Fighters entonces finalmente cuando tú trabajas también en algo que te liga a un montón de artistas tú pierdes ese interés de conocer o de demostrarte muy groupie con ciertas cosas pero cuando no vas a trabajar y cuando vas a ver a tu grupo favorito y de pronto está yo en fin me ponen la música me ponen en un lugar y al final me resultó me estáis ¿para dónde fue eso? yo tenía una pulsera que me había hecho entrar al escenario en el escenario de Lollapalooza en Chicago hay como unos balcones y tú puedes ver el espectáculo desde adentro del escenario entonces yo pensé que en este caso era la papa porque iba a ver adentro del escenario a Foo Fighters y llego y el tipo dice no, solo con pulsera y con credencial con pulsera y sin ropa y tú dijiste no, ya hay un tipo adelante y yo bueno, voy al tipo que tenía lo que yo necesitaba y le digo y el tipo me dijo bueno, ya me pasa su credencial y yo dije voy llego y se sacaba el espacio para hacer esto ¿ya? lo dejaron entrar y lo dejaron entrar pero al rato llega el tour manager y dice bueno, no va a poder entrar al escenario pero ya es muy tarde para que la devuelva a la canta al lado de la mesa es unío te ponía al lado de la mesa es unío y yo paso del escenario y ya había empezado el show y así como me quiero desmayar voy y de repente estoy tomando una foto y filmando y de repente le digo a alguien que estaba al lado le digo se va a bajar se va a bajar se va a bajar se va a bajar viene para acá viene para acá y empieza a caminar hacia mí y en ese minuto yo digo ¿qué hago? toma la foto le saco un video me subo y lo agarro entonces tú ves esa imagen y tú dices ¿en qué minuto? me subo las razones y el control de este relato que yo estaba haciendo de Dave Grohl que se estaba bajando y que venía y tú ven aquí yo hago así como viendo la cámara ¿a dónde apuntaste la cámara? porque empezaste a ser así oye que el relato y yo decía ¿en qué minuto? perdiste el control ¿en qué minuto perdí el control? te bloqueas de verdad que perdí el control porque estaba venía y además yo tenía una por supuesto que tenía una oportunidad de Foo Fighters por supuesto que había un guardia al lado mío que me quería agarrar y sacar o sea les da lo mismo pero sí me ha pasado un montón de cosas en esta dualidad en esta dualidad el profesionalismo y el groupie y es como placer y trabajo quiero pero en fin lo conseguiste y nunca lo olvidarás como una fanática de Foo Fighters o sea y de eso después lo seguí acá después bueno y logré cuando vine a Chile meterme al Meet and Greet de hecho si ustedes entran a mi Facebook conocerlo directamente conocerlo directamente no el Meet and Greet es tomarte una foto con la actitud bueno pero no tocarlo y yo tengo esa foto en mi Facebook y mi cara es una digo ¿en qué minuto esta cara imbécil? de fanática de fanática de enamorada oye Camille ¿y tú eres fanática? ¿eres un pie? no 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 yo solo una vez yo fui muy 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 fanática de Axel este argentino popero yo de verdad sentía que yo me iba a casar con él yo estaba de verdad rayada rayada yo lo veía en la tele y yo decía él es para mí yo me voy a casar con él y nadie lo más se voy para 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 te ibas a casar yo me iba a casar con él tenía 18 años y yo había llegado recién a Santiago muy loca trabajaba de modelo de promotonta de todas las cuestiones y juntaba mis ratitas de promotora respeto fui promotora 15 años trabajé yo jugué con muchas promotoras la cosa es que compré mi entrada y obviamente nadie me quería acompañar porque a quién le gustaba a Axel nadie y encontré la entrada de adelante segunda fila y llegué sola con un peluche un cartel que dice que salía te quieres casar conmigo linda y por el otro lado salía puedo subir porque siempre a mitad del concierto siempre dicen como alguien le gustaría subir y yo estaba y al lado me tocaba una pareja de abuelitos de 80 años fácil no lo dejé escuchar nada me paré todo el tiempo hasta que Axel dijo después te subo al escenario yo dije no le voy a pedir matrimonio yo me puedo llegar a morir tú le mostraba el cartel el cartel si yo me levantaba quieres casar conmigo puedo subir no me encanta la gente alrededor me decía si te sube yo te saco fotos obviamente y en ese minuto llego Camila da un segundo quiero saber qué pasó con Axel Pitú en ese concierto pero ojo está llegando la tienda que estuvo anoche en Viña atención con Viña vamos a Viña de inmediato Hierco Ábalos estará con él ¿quién es? a la vuelta la pausa regresamos de inmediato una pausa y ya volvemos porque Mañanero tiene su propio festival ayer pisó el escenario de la Quinta Vergara sedujo al monstruo con su romanticismo el venezolano querido por todo nuestro país y hoy aquí en nuestro estudio recibimos con un gigantesco aplauso al gran Ricardo arriba de risa bésame la luna y tapa el sol con el pulgar y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta mami y al amar más profundo bésale con tu humedad toda la gente con las manitos arriba ya bésame el susurro que me hiciste en el oído vas al recorrido de mis manos a tu altar y con agua bendita de tu fuente papi ay bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que resual en la ventana Ricardo González interpreta sus maravillosos temas aquí en Mañanero Ricardo ven acá ven acá tomamos contacto con Viña del Mar porque hay un humorista que nos está esperando él está con Gisabalos adelante Gisabalos ¿cómo están? efectivamente estamos desde el Hotel O'Higgins Rodrigo González que es un humorista que está precisamente hablando con un colega estamos en vivo Danilo le vamos a pedir disculpas al colega ¿y se permite? sí, somos muy amigos con Danilo Díaz mira Danilo Díaz ¿cómo estás? muchas gracias grande Danilo ¿ah? ¿tú estás en vivo? sí, en vivo para mañaneros estamos en vivo para mañaneros ¿cómo estás preparándote? ¿cómo estás Antonella? gusto de saludar ¡Antonella! está muy bien está muy bien qué gusto el equipo completo te saluda grande Rodrigo ¿cómo estás para hoy día? bien vengo del ensayo estuvo dinámico entretenido tiramos un par de cosas probé el nivel sí, creo que puede funcionar sí, viste me imagino el show de anoche de Eduardo Caroy ¿qué te pareció? ¿cómo lo viste? ¿cómo viste al público? yo creo que puede funcionar el público está receptivo siento que que Televisión hizo una buena lectura del humor al aportar por el estándar lo que es que hay en la conferencia de prensa lo escucharon el edo es seco la rutina está muy buena también ¿cachai? no me gustó te vamos a cablear en este momento te vamos a quitar 30 segundos más para que del programa te puedan saludar mandarte el buen ánimo Eduardo de la Iglesia Jaime Coloma Connie Robert La Carola está todo el equipo ahí mandándote las mejores vibras hola Rodrigo ¿cómo estás? buen día gracias por tomarte un segundo para saludarnos aquí en Mañaneros Rodrigo ya eso estáis con todo el ánimo para esta noche viste lo de Edo Caroy ayer fue súper bien recibido ¿tienes fe de que vas a salir triunfante esta noche en la Quinta Vergara? ¡ay! ¡ay! ¡sí! ¡vamos! 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 mira vengo del ensayo anoche vi al al Edo se tomó su tiempo lo cual es bueno yo no soy caro yo no soy caro yo tengo que apurarme un poco más creo yo ya mi rutina es muy parecida en términos de que tocamos puntos en común ya como la política pero sí me sentí como bien creo que la rutina la llevo probándose un año espero que oye Rodrigo aquí la Connie te habla ¿qué me habla? yo la Connie sí oye bueno primero que todo mucha suerte para esta noche los nervios ¿cómo estás manejando el tema de los nervios? ¿tienes alguna cábala que nos puedas contar? sí tengo perdona casi tengo flores de Bach auriculoterapia auriculoterapia la habitación ¿ya? ya cuando yo llegué al hotel yo pedí que la habitación los números sumaran siete y no estaba la habitación no estaba la hueá ¿no? teníamos la ocho la habitación de un lado ¿ya? sí tenía los números que yo necesitaba así que trancé con el con el huésped y cambiamos de pieza ¡ah! que además tenía la pieza que no excelente y un adelanto de diez segundos solo diez segundos para la red de la rutina sí no 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 o algo que no haya la rutina pero quizá por el público de la red eh que nada que la pasen bien que la disfruten bien bien que que vean mañaneros eso porque te levanta la mañana exacto no hay nada como una buena mañanera eso les deseamos lo mejor de parte del equipo grande gracias por todo el cariño yo quiero darme el tiempo a ustedes a la red de de agradecer todo el cariño que me han dado las opiniones que han dicho yo la respeto creo que hay que hablar de todo sin tapujos bien muy bien el público se debe expresar también les guste o no les guste mi rutina que se expresen bien seamos lo mejor entonces yo me voy a mover por acá rápidamente gracias Rodrigo le vamos a dar las gracias o ustedes vuelvan a conversar oye hay muchas cosas que me mando a pasar acá que hace Daniel Stingo acá el abogado que se quiere tomar el mañanero el Stingo increíble saludarlo como está mirando amigo don Jerko oye gusto de saludarte oh Jerko mira danos un segundo me están contando todo al aire dígame Connie mira danos un segundo y tú aglutina a todos los famosos que tengo que decirle algo muy importante Eduardo espérame Daniel Stingo que precisamente se va a venir con nosotros cierto Daniel si estamos en conversaciones perfecto y por lo tanto estaríamos llegando a la red creo que en tres días más perfecto Daniel tenemos muy bien acompañado mira Luna de Mauri que también estuvo ayer en el show de Marco Antonio Solí te presento Daniel con gusto encantada Luna estamos en vivo para mañanero no te vayas vente para acá por favor Daniel porque quiero que estemos todos porque ayer esta mujer cantó con Marco Antonio Solí ustedes estaban hablando de él precisamente cántanos un poquito porque tú te salen una canción muy 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 buena y que nosotros la sabemos y además estuviste ahí en el escenario o sea mirando muy de cerca el show de Marco Antonio no puedes deleitar 10 segundos 10 segundos donde estará mi primavera donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó y lo demás para después porque además tenemos a Ricardo Montaner en el club nosotros y los vamos a dejar acá ustedes en stand-by mientras llegan las candidatas y de ahí peleamos más ¿les parece? me parece y el cop oye hagamos lo siguiente quédate con Daniel Stingo quédate sigue reporteando en Viña del Mar en el hotel O'Hinster está pasando de todo y nosotros vamos a establecer contacto con un tema que es bastante contingente Oscar Acevedo que es jefe del departamento de denuncias de la superintendencia de educación está con nosotros aquí en el programa ¿cómo estás? Oscar buen día gracias por acompañarnos hola buenos días Eduardo saludo todavía en el estudio Oscar queremos queremos conversar lo que va a pasar unos pocos días más en los colegios hay algunos colegios que aceptan el ir con aros o con pelo largo pero hay otros que no ¿cuál es el verdadero reglamento que el ministerio tiene para este tipo de situaciones? mire Eduardo lo primero es plantear lo siguiente a partir del primero de marzo comienza a regir la ley de inclusión escolar ¿cierto? sí cuyo uno de sus principales objetivos es aparte de poner fin al lucro ¿cierto? es permitir conseguir el término de la discriminación y conseguir una mayor inclusión de los alumnos en el sistema escolar esto tiene que ver un poco desde esa perspectiva ¿ya? como a completar la idea desde esa perspectiva hay normativa que la superintendencia de educación y el ministerio de educación ha intentado interpretar de la siguiente forma sin perjuicio que los establecimientos educacionales tienen la posibilidad de establecer y la han tenido siempre y la van a seguir teniendo de establecer proyectos educativos y reglamentos internos la normativa de estos reglamentos internos y los contenidos establecidos en los proyectos educativos nunca pueden ser normas discriminatorias siempre tienen que estar siempre tienen que estar en base a la normativa general claro pero Oscar perdón que regula un país perdón para simplificarlo para entenderlo bien Oscar si mi hijo va a un colegio particular o a un colegio particular subvencionado ¿puede ir con el Perro Largo y puede ir con el con el Aro por ejemplo sin problema o no? es que eso es lo que te quiero comentar es que la la respuesta no la respuesta no es sí o no va a depender del proyecto educativo del colegio chuta por eso lo primero lo primero para que me una cosa primero estoy con un retorno acá que ya con un delay no sé si es posible si quiere también tener un problema técnico ahí claro se está retroalimentando su propia voz entonces le cuesta un poco para un poco para la idea los proyectos educativos pueden incluir digamos este tipo de medidas ¿cierto? pueden decir los alumnos tendrán que concurrir al establecimiento con determinada presentación personal ¿cierto? lo que no pueden hacer los establecimientos educativos es establecer sanciones que limiten el derecho en el acceso y en el ejercicio del derecho de educación de estos alumnos cuando es la educación claro estos colegios no podrían prohibirle al alumno asistir a clase suspenderlo ni menos aún podrían expulsarlo o cancelarle matrícula por situaciones que tienen relación con apariencia personal perfecto Oscar entonces un poco para entender esta nueva ley que empieza a regir desde el primero de marzo la ley de inclusión rige para todos los colegios para los colegios particulares también particulares subvencionados o sea absolutamente todos si esta normativa regula a todos los establecimientos con reconocimiento oficial y ahí están los municipales los particulares subvencionados y los particulares pagados que tengan reconocimiento oficial otorgado por el Minedus que son la gran mayoría de los establecimientos del país perfecto Oscar un abrazo grande gracias por aclararnos todo esto la verdad es que hay muchos papás que se están preguntando mi hijo tiene el pelo largo está con aros tiene algún tipo de tatuaje y la verdad es que tiene suerte que a partir del primer marzo no los dejen entrar eso no es la ley de inclusión que comienza a ejercer comienza en rigor el 1 de marzo así que hay libertad para poder estudiar y la apariencia finalmente pasa a un segundo incluso a un tercer plano como siempre debió haber sido gracias Oscar un abrazo oye chiquilla chiquilla les parece que las invito aquí con nuestro guapísimo chef Cristian Correla tiene pinta un poco rebelde ¿cómo está ahí Cristian? ¿todo bien? bien mira ahora que está aquí pone la carne a la pinoza están discriminados chiquilla y le presento a Ricardo ¿cómo te va? se bajó de la quinta vergada y se vino aquí a estar con nosotros en mañanero ¿qué es lo que va a cocinar hoy? un crudo un tártaro ¡ay qué rico! ¡qué rico! es súper fácil a ver ¿por qué es tan sencillo? ¿cuál es la clave para un crudo sano? hay que tener los ingredientes una carne bien magra 4% de grasa la venda en los supermercados molida mira tenemos la receta Cristian atención perfecto crudo de tártaro ¡yami! ¡dice así! ¡tártaro! 250 gramos de carne molida 4% de grasa una cebolla un atado de cilantro un huevo mostaza antigua un frasco de pepinillos ¡qué rico! aceite de oliva perfecto sal, pimienta dos limones sal, pimienta y tostada exactamente es súper fácil más que nada hay que ir mezclando los ingredientes esta carne está molida la pueden cortar en cuadraditos bien chiquititos ya Cristian les decía 4% de grasa ¿qué pasa si yo tengo una carne molida 10% de grasa? ¿recomiendas hacer un tártaro? es un poco más fuerte sí más grasa es más grasa esto es más sanito igual de rico sí, ya súper rico igual es más sanito así ¿a usted le pide mucho el crudo compadre? ¿cómo? la carne crua le se lo pide mucho sale mucho el crudo sale mucho el crudo 11 con 20 se reparte bien se revuelve bien y luego viene cebolla ya esta está cortada en cuadraditos chiquititos ¿la amortiguamos? ¿o no la amortiguamos? yo la amortiguo un poco con sal ¿cómo la amortiguo? o azúcar sal, azúcar las dos las dejo remoscar un ratito 10 minutos después en agua helada perfecto agua caliente y agua helada sí después lo vamos a probar pues Cami estos pepinillos esto me gusta los pepinillos me encantan cortaditos cuadraditos también y son los más dulces ¿no? sí los dulces cilantro cilantro ay sí fresquito para esta hora a la mañana esto es al ojo como un poquito de dos es que el ojo experto ya lo tiene muy trago exacto todo al ojo ¿no Cristiano? todo al ojo bien todo perfecto igual que en la vida ¿cómo es la vida? como la vida te da motivos oye vamos a ir cantando cancioncita eso, eso, eso mira sal pimienta pimienta y cachita óyeme cachita tengo una rumbidita mostaza mostaza antigua antigua ¿cuál es la montaza? la queso ¿cuál es la montaza? las semillas ¿qué opción? hay que un vacío tanto vacío hay en esa habitación un poquito de aceite de oliva aceite de oliva papito ¿sabes lo que yo voy a extrañar acá? me va a extrañar y sentirás que ya no hay crudo como el que haces tú 4% de grasa con cebollita te voy a extrañar tranquilo Ricardo muchas gracias que grande oye Ricardo que se me abren los agudos los resonadores papito y empiezo a tirar la vocal uy que me impresiona como estás de bien en la voz si ayer te acostaste tan tarde a las 4 de la mañana y hoy día te gustan este cable imagínate no fue fácil no fue fácil sí papito es que no dormí yo terminé como a las 7 y media de cantar si te pasa a las 4 ¿a qué le cantaste en privado? no sé bueno no puedo cantar no puedo cantar esas cosas ¿a uno con negro? sí ojos negros me decía ya no te conozco genial entonces vamos con la carne le echaste la cebollita si estamos perdidos muy bien cristian lo exprimen así para que no caigan la cebollita ojo la técnica de cristian para exprimir el limón ¿está viendo? cristian se la va a casar en la mano cristian se la va a las manitos sí ¿no? manitos limpias siempre él siempre muy limpio todo el rato muy bien siempre muy limpio bien 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 lo bonito es porque va exprimiendo con los deditos y aparece el limón por abajo por abajo qué bonito dicen que los mejores cocineros siempre con las manitos ¿cierto papi? ahora ojo porque la gente cree que el limón finalmente va cociendo va cociéndola ¿no? ¿por qué cambia el color entonces? porque lo va lo quema más que nada claro sí que importante eso que acabas de decir porque siempre es o sea hay gente que piensa que con el limón tú le estás matando todas las bacterias que le estás matando todo pero no mata absolutamente nada solo cambia el color pero porque tiene que ver con con el pH con el pH no sé no sé lo que es lo que cambia pero no mata nada el limón no entonces tiene que ser carne fresca mira mira cómo está quedando se lo voy a mostrar ahí al lado mira ve que está bonito a probar y el huevo mira 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 ya a ver a mí me gusta con harto el limón le falta más limón ya se me pero me empezó a doler aquí me empezó a calivar más la boca casa yo no sé más limón un poco más de limón yo también quiero prueba un poco más de limón yo soy bien esa me gusta la técnica ahí de oiga según yo Cristian un poquito más de sal y un poquito más de limón perfecto soy bien ácida igual Cristian pero la mostaza el huevo se pasó el huevo ahora mira sí siempre con huevitos al final los huevitos sí es para que se una todo ¿no? y todo crudo así es pero yo nunca le he hecho huevo yo sí nunca le he hecho huevo el huevo crudo el huevo crudo es la yema es solo la yema yo creo que es para que se una todos los ingredientes ¿no? ahora vamos a hacer la presentación algún tipo de saborcito le da también qué rico qué rico oye mientras Cristian aquí cocina este exquisito crudo yo les quiero contar ¿sabían ustedes chiquillas que hoy día lo que la está llevando para que nos crezca el pelo sano bonito el champú de caballo el champú de caballo muy bien quieren conocer dónde usted encuentra el champú de caballo vamos a una breve un saco un champ y a la vuelta se los contamos todos aquí en mañana está votado está votado está votado está enamorado de este crudo está enamorado de este crudo oye ya pa' ya pa' ya pa' ya volvemos oh no oh no lo peor de todo es que Jorge Bate no va a comer y al final como que será nomás será que aún no se llevaba la luna oye mira acá vamos para la conca aquí vemos como Cristian está rompiendo el huevo esto para mí es novedoso solamente la yema importante para que la gente sepa ya la pura yema y por qué que le da le da un sabor distinto le da un sabor distinto una consistencia más cremosa sí es verdad no se mezcla no se mezcla lo puedo levantar o el huevo lo voy mezclando con cuidado cuidado con los huevos hay que cuidarlo que me rompen los huevos que me rompa los huevos y eso se deja así para espinar exacto mira que bonito después lo vais mezclando tiene color me gusta porque tiene color Cristian tú lo mandáis preparado a la mesa o te gusta que tus comensales lo preparen lo alineen ellos sí hago la base y después ellos lo van mezclando perfecto espectacular mientras seguimos preparando el crudo aquí con Cristian estamos con imágenes de Viña del Mar en directo a ver mira ya está llegando Luli o no Luli ¿cómo están? vamos a saludarla ¿les parece o no? vaya 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 esto sí felicita a la Luli me cae también las cantidades regalones preferidas Luli ¿cómo estás? estamos en vivo para el mañanero la red en vivo en vivo para ti Luli en vivo para ti fíjate que hicimos una mini encuesta 47 votos para Luli como 20 para Vanessa mira ¡Hola Luli! ¿cómo estás? muy pelo live en vivo en este momento para la red Luli Luli contenta me imagino feliz feliz con todo el recibimiento siempre de la gente y también obviamente el apoyo que estoy teniendo de todos los periodistas la verdad que está confiada para esta candidatura la gente te apoya eso sí la gente te apoya yo te llevo Jelko pregúntale si alguna vez se imaginó este cariño el público hacia ella se está sacando fotografías vamos a hacer esa pregunta Connie no te preocupes vamos a dejar que compartas con la gente ¿te imaginaste el cariño del público Luli? te están justo preguntando la Connie Robert del estudio este cariño de la gente ¿te lo imaginaste? debo reconocer que siempre lo he tenido gracias a Dios y de verdad que lo agradezco a toda la gente que me ha encontrado en todos los eventos en todos los lugares normales durante estos 10 años siempre es el mismo cariño bueno me imagino confiar con el voto de los periodistas Luli antes de pedirte ¿qué te parece todas estas polémicas que han habido en el último tiempo? ayer el camarín los días anteriores también lo que pasó en la gala ¿qué te parece todo eso? la verdad que yo no quiero entrar en polémica solamente quiero que esto sea con una fiesta que disfrute y todo yo hace dos años que no estoy en ninguna que me he tratado de cuidar lo máximo posible y he tratado de que ahora no sea así bien Luli independiente del reality te deseamos lo mejor de Mañanero que te vaya muy bien mandale un besito se estaban llevando bueno Luli entró lo hizo hace minutos Vanessa también muchachos increíble besos gigantes a la candidata Reina Luli a Nicole Moreno y el pueblo de verdad te estáis luciendo compadre en Viña del Marte felizmente nos tuvimos a una candidata Reina en vivo desde el hotel O'Higgins Nicole Robert que lindo tienes tu pelo ¿sabes por qué? porque yo uso champú para caballo así que oye lo pueden creer pero camellos es otro el champú de camello es para decir para lo que es oye pero lo pueden creer que ya está agotado en todas partes donde lo venden ya está agotado o sea se ha convertido en un verdadero fin vamos a la siguiente nota y después Claudia Urcán nos cuenta ¿qué tiene el champú de caballo? ¡de caballo! ¡eso! ¡eso me parece también! ¿te ha escuchado del champú de caballo? en primera vez que lo escucho ¿qué han escuchado del? ¿de que hace crecer el pelo más rápido? ah bueno si me crece el pelo y me aumenta el pelo o me brilla el pelo sería fantástico pero la verdad que no sé nunca lo he escuchado y si usted en la casa también se está preguntando ¿qué es el champú de caballo? le contamos que es uno de los implementos predilectos para aquellas amantes del cuidado del cabello mi prima está usando el champú y está súper bueno le ha crecido bastante claro que no sólo el brillo buscamos las mujeres en nuestro cabello son tantas las tendencias que últimamente han aparecido para renovar nuestro look que entre tanto corte después buscamos desesperadamente el milagro que nos haga recuperar el largo este famoso champú de caballo es la solución bien saben de esto las más estilosas de nuestra farándula es súper bueno ah no la verdad es que escuchamos mucho el año pasado también se puso harto de moda entre las famosas pero hay que tener cuidado porque el cabello humano el pelaje es distinto que el de un animal siento yo pero bueno hay que investigar hay que probar parece que tiene muchas propiedades no lo he puesto en práctica aún pero está como de moda pasó un tipo no sé por el olor de vera que era para la piel pues se comía para el pelo para todo hoy día pasa con el champú de caballo que tiene varias propiedades que dicen que fortalece y también da luminosidad al pelo y es que es tanta la popularidad de este champú entre las famosas que el preciado producto está cada vez más escaso si no me cree pregúntele al mismísimo Nelson Mauri el ex chico rojo vendió absoluta pero absolutamente todo su stock todos los fines de semana estamos en diferentes showrooms que se hacen a lo largo del país en hoteles en salones de hoteles y estuve este fin de semana en Viña en el hotel Enjoy y Viña estaba todo pasando en verdad vendí todo me fue súper bien así que le aprovecho de mandar un saludo y un beso a todos los clientes y clientas de Miami Store Chile que me dieron la preferencia por solo 15 mil pesos la botella de un litro que importa al bailarín desde Colombia hace crecer el cabello entre 3 a 4 centímetros claro que hay que ser rigurosa con su uso y aplicarlo solo dos veces por semana uno de mis productos estrellas es este que es el champú de caballo es el original de Estados Unidos el fabricado y te otorga un crecimiento entre 3 a 4 centímetros en un mes de tratamiento y el botellón de un litro lo tengo en oferta pasando el dato 15 mil un litro que te otorga o sea te provee de un tratamiento por 3 meses el cual te puede crecer el pelo entre 3 a 4 centímetros en un mes así que súper bien pues lo llevan harto las niñas sobre todo gente que sufre un poco de la pérdida del cabello y que tiene el pelo muy delgado lo más importante es evaluar qué tipo de pelo tienes porque hay personas que tienen el pelo seco otras que tienen el pelo mixo que tienen la raíz muy grasa y abajo seco y de repente si hay alguna nueva tendencia internacional porque no, no es obvio si te deja el pelo más brillante como el mío que a mí me como está como el look le gustaba claro que a veces para algunos expertos no todo lo que brilla es oro según algunos estilistas el uso continuo de este producto podría depender del pH de cada persona y podría producir sequedad en el cabello o hasta incluso su caída hay demasiados rumores de que se habla de que bueno esto hace que el cabello pueda crecer en el doble etcétera y el crecimiento del cabello es de un centímetro a centímetro y medio sí o sí o sea aquí no hay ni en que le pongan aceleradores se cuelgan de la pared se cuelgan de donde sea ni champús que puedan hacer un crecimiento superior porque ese es el natural del cabello al final todo depende de gustos y también de pH todas las fórmulas hasta las más caseras pueden dar excelentes resultados siente cuando se manejen con cuidado y usted ¿con qué método se queda? Aquí en Mañaneros y ahora sí que sí Claudio Huircar nos va a contar por qué este boom del champú para caballo a ver antes que me quieran hacer todas las preguntas les quiero aclarar a la gente de la casa que por qué hubo una mal llevada de los pelos en Chile yo creo mucha dictura la chilena siempre quiere ser más rubia entonces los pasos para ser rubia los vamos a ver en otro programa muy bien entonces quizás tomaron el camino equivocado y se les fue quemando el pelo y también el alistado constante hay gente que no le gusta tener el pelo tan fixado quiero explicarles este champú realmente no es que una marca le puso champú de caballo este es champú de caballo que tú puedes conseguir en una veterinaria con este champú bañan a los caballos con este champú limpian bañan a los caballos es un champú que puede tener hasta antiparásitos yo los invito a que sean súper responsables a la hora de tomar este camino para el pelo largo y lo puedan revisar si es que en su pH no hay enrojecimiento no hay alergia porque para que la biotina que es lo que tiene que estimula el crecimiento del pelo esta vitamina tendrían que ingerirla ustedes tomarla para que pueda hacer efecto en el pelo no a nivel de cuero caído Claudio pero hay una cosa que llama mucho la atención porque en los escasos lugares donde venden este champú ya está completamente agotado y además lo veíamos en la nota 5 centímetros te crece más o menos en un mes y un poco para hacer el paralelo lo que te crece normal es un centímetro mensual eso es imposible los 5 centímetros todavía yo no lo he comprobado ninguna de mis clientas lo han comprobado y usan esto quizás les puede crecer el pelo pero prepárense para tener una escoba eso tiene que decir porque aquí dice está leyendo como los ingredientes y las cosas y dice que se recomienda utilizar mucho acondicionador mucho después de utilizar porque llega a ser alcalino imagínense si es un caballo que es altamente hace vacío hay que tener cuidado con eso y lo más importante es que vean y supervisen a diario si es que no tienen ronchas o algo en el pelo los hombres pueden usar más este champú yo tengo clientes para los pelados por ejemplo si les crece más y les crece más pelo ojo que no tan solo es crecimiento del largo del cabello sino que mucha más cantidad se imaginan la cola de los caballos es como con mucha más fuerza si es más grueso y por qué les funciona a los hombres porque cada ¿cuánto tiempo te cortas el pelo tú? una vez ¿todos los meses? una vez al mes una vez cada media y media fantástico pero las mujeres no se atreven a cortarse dos o tres centímetros mensual pero por lo menos uno sirve algo a algo por supuesto pero el champú de caballo no te va a dejar un centímetro seco te lo va a dejar dos todo seco y ahora veíamos ahí la nota de Nelson Mauri que decía que este champú hacía que el pelo creciera entre tres y cinco centímetros al mes mentira ¿eso es posible? eso no es posible Nelson Mauri supongamos que sean dos centímetros ya es uno más de lo que te crece natural lo que pasa es que a la gente que le cuesta por dos centímetros de pelo gastarse después una millonada en tratamiento para hidratarlo hay gente que por dos centímetros da la vida claro Eduardo es cierto lo que tú dices 11 con 52 te friega mucho la calidad del pelo entonces tú no lo recomiendas independiente que te crezca yo los invito a probar este champú con responsabilidad para ver cómo le funciona pero recuerden si todas estas vitaminas se deben ingerir a nivel en pastillas en alimentos en alimentos claro ojo eso es importante las papas algunos vegetales revisen que tengan este es la biotina que es una vitamina del complejo B y que es lo que estimula el crecimiento del pelo ahora esto es el champú pero este otro producto que es un es una máscara como de tratamiento hay una colección de cosas es toda una línea pero hay una pero sigue siendo toda esta línea de productos para caballos sigue siendo la línea de productos para caballos o sea es como es bien increíble ahora denme un segundo por favor Claudito tengo más preguntas para ti también a la gente a través del Twitter pero antes Mico y Robert tienen un consejo para todos nosotros todos los detalles sobre el champú de caballo que está agotado en todas partes la verdad es que las chineras se afibraron con esto y se desbordaron pero puede que por estas veterinarias que hay por el cluípico ya puedan conseguir alguno se lo van a robar al caballo Claudio tú apenas me dices que esto de verdad lo ocupan en caballo yo al tiro en mi calza digo es que no puede ser lo mismo mi cuero caballudo no es como un perro es como eso es como por ejemplo si uno le pica el champú de uno a un perro que a la escoba le irrita y al revés si uno hace la prueba con el champú de perro para uno debe quedar similar o como bajoso o pasa que somos muy extremos los chilenos entonces usamos el concentrado en vez de hacer quizá una solución si en tu casa yo te diera una receta para los pelos naranjos que también lo vamos a ver en otro capítulo muy bien doctor pelo para los pelos naranjos si yo les diera una receta y te digo lo puedes neutralizar con esto pero un centímetro que harían las mujeres estarían todos querían verlo doctor dice eso a mi mamá mi mamá dijo ponme así un centímetro de esto antirrojo y le dije un poquito más y le digo el pelo verde ya pero eso no lo podemos hablar ahora porque lo voy a contar después yo tengo una pregunta porque a mi me llamó muchísimo la atención cuando vi la fotografía de Carolina Reggie que tu la peinaste para su matrimonio yo nunca me había dado cuenta que Carolina Reggie mira se le ve un pelo super largo tu le recomendaste este champú a ella o son extensiones Claudio a ver no ella usó extensiones recuerden que las novias a mi siempre me juzgaron un poquito pero las novias las novias cuando te piden no te piden asesoría las novias hacen lo que quieren hazme esto porque van a ser las fotos que van a estar en un cuadro en tus pies el resto de tu vida yo tengo novias con saquillas que no les gusta a mi no me gusta pero que vas a hacer si es tu clienta y te está pagando como que pides que te construyeran una casa la quieres a tu gusto no te juzga una novia con marzo de rosa es que ella es muy linda ella es muy guapa además tu te ves muy contento y Claudio Huesca pero que te ves un poco eufórico te diría pero es que ese día estaba muy eufórico estaba lleno de periodistas no podíamos pasar yo estaba ahí era un nn al lado un humilde obrero de la belleza oye ¿te gustó el trabajo que tu hiciste entonces finalmente con Carolina Reyes? a mi me gusta que mis novias se vean felices eso es lo más importante y que se sientan también eso ella quedó como ella quería ella quedó como ella quería y es muy importante feliz oye mira Claudio me dio un tip muy importante respecto a esto de que el pelo te crezca más rápido ya yo le mostré mi pelo que yo encuentro que es un pelo a ver tu pelo sabes que tu pelo se ve tan lindo que es un pelo sano igual largo y natural y delgadito yo no lo tengo teñido por lo tanto ese es mi tip para que el pelo esté sano pero Claudio me dijo algo muy importante a ver si es que tú tienes más peso en el pelo si te haces un corte que te dé más peso en todo tu pelo hace que crezca más rápido ese es un tip que me dio Claudio pero a ella no le gusta a mi no me gusta y además que yo ya tengo el pelo largo y quiero mantenerlo de este largo no más largo a mi no me va a agresar nunca a mi no me va a agresar nunca aparte del champú de caballo fijarse en la alimentación mucho consumo de agua y desde nuestro pelo va a cambiar desde adentro hacia afuera lo mismo que cualquier cosa la piel no va a cambiar con una crema tan solo hay que acompañarlo de una buena alimentación de verdad ahora ojo cuando el pelo ya realmente no tiene ninguna solución que es lo que dicen las mujeres déjame llorar un aplauso para él como está papito una canción colgada en la pared hago canciones de amor que nunca olvido y sobre un beso soñó la canción por beso la sesión bésame la voz estamos en vivo oye me voy a quedar en Chile todo este año así que para la gente que me quiera contratar doble de ricardo montaner.cl papito allá vamos pasando esa cuñita rica doble de ricardo montaner.cl así es hermanito esto se llama bésame 3, 2, 1 bésame la boca con tu lágrima de risa bésame la luna y tapa el sol con el pulgar y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y a la mar más profundo me sale con tu humedad bésame el susurro que me hiciste en el oído besa el recorrido de mis manos a tu altar y con agua bendita de tu fuente ay bésame toda la frente mami que me bautiza y me bendice esa manera de besar besa mis campos y mis ven aquí mami con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala en la ventana y besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy a vivir pero que le hizo al artista bésame y deja con un grito eso que bonito de ver junto a la música Ricardo Tintaner tremendo invitado hasta mañana con eso vamos a despedir el programa de hoy mi con el bebé un beso para todos gracias por su sintonía y siga con Intruso hasta mañana a la que va a la que va a la que va un abrazo para toda mi gente nos vemos gracias a tu sintonía y cruza vamos que va a la que va